Dale, súbile, súbile, timón ahí, ahí Cuando estornudo, como flema espesa tiro el nudo Después fumo un puro, escuchando rap del crudo Aliento sulfuro, que le escala duro Brincamos el muro, aunque tengamos seguro O sin seguro, de algo estoy seguro Que sea como sea, obtendrán apuros Apuros leves o apuros duros Dudo que terminen bien en todos, ajá Calmen sus jetas, coman croquetas Yo soy el dueño y ustedes las marionetas Es que la neta, no aguantan reta Agarran carrete y se avientan en patineta Como Doughface, patinando en el ley Puro Scarface, del mundo soy el rey Como un sensei, haré valer mi ley Y como dijo el mexicano, no mames wey Aquí no hay pedo, maje, agárrala al suave Ando volando y sin subirme en una nave Quieren entrar aún sabiendo que no caben Caminen tranquilo y no hagan que me clave Niños de teta, peleando rangos Quieren boxear, pero están mancos Siguen bailando, como los changos Tanto alboroto para terminar llorando Les sobra ego, pero les falta huevos De lejos veo señalando con el dedo Un borrego señalando otro borrego Respeten al pastor al que les aviente el trigo Abran paso que sin correr los rebaso Hagan caso antes que rebalse el vaso Porque de paciencia, créeme, estoy escaso Y al que no entienda se le da con el mazo En eso insiste, jode y nunca para Por más que le digan las cosas a la cara Cosa rara, usando máscara Aguanten vara o en verdad no están en nada Aguanten vara En verdad no están en nada Cosa rara Aguantan 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 Gracias.